bueno amiga la traje si vio de verdad que yo no confiaba pero ya me diste la y usted no quería confiar si yo la traje en mi carro ya como vio el carro así bonito ya vino no 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 me pareces una buena persona yo la traje en el carro porque le dije que no gaste plata ya está en su cruz y está bonito bonito donde éste vive ya pues amiga entonces cuénteme donde se ahorita ahorita me voy a entrenar un poquito porque ya ya oiga pero ya pues si quiere el acompañó ya listo porque te quiero presentar a mí como usted tiene primas tiene primas usted no le creo y como tiene como son acá que se parece a quien se puede que sufrir se parecen a mí ya de verdad las bellezas tiene que ser vamos presénteme sus primas a sus bellezas aquí están comiendo como las puedes ver a esta es un amigo que me trajo de para allá donde yo andaba comprando ahí te lo presento y le dije que le quería conocer a mis primas y que eran guapísimas y por acá su otra prima está mi otra prima y está que te parecen mis primas pues ya se la vengo a para su prima y la puedo conocer no como esta amiga está soltera casada y usted para mí no ella me ha traído a presentar a las primas oiga yo le traje yo le traje yo la traje en el carro pues tengo que yo tengo que claro yo la traje en el carro el carro que está ahí y yo y yo no cobre nada yo no cobre nada por sacar yo no cobre nada para traerlo a usted pero yo quiero que usted me presenta a sus amigas a sus primas para conversar ya entonces déjeme preguntar si sabe para su ratito pues prima de para ver para verla para verla para verla para que la vean los seguidores ahí a la prima alguna una vueltita la una vueltita a las dos a ver las dos esas primas guapa ha sido su prima y cómo se llama usted prima ya y la otra prima bueno está bien amiga ya chau después las visito